Tengo arquería, ¿qué es? Tengo arquería ¿Cómo anda la arquería? ¿Cómo anda la arquería? ¿Vamos bien? ¿Vale lo mismo? Vale lo mismo Le den una mano, le den la mano Dale que sigue, dale que sigue ¡Vamos! 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 La verdad que es muy divertido Hoy vine con mi amigo Juan Ignacio Chela y pasamos por un montón de actividades muy lindas que por ahí a nosotros no nos toca jugar nunca, así que fue muy divertido, nos divertimos un rato y pasamos una linda tarde Hemos jugado al ping pong y no es lo mismo pero es la técnica bastante parecida a muchas cosas y nos hicieron dos o tres saques que es con efecto que directamente la pelota fue para cualquier lado, así que bueno obviamente ellos son profesionales y seguramente si lo hacemos al revés y vienen a jugar al tenis pasaría lo mismo, pero fue muy divertido Apoyando algo tan importante para nosotros es es muy lindo, fuimos jugadores de alto nivel de un deporte muy lindo como es el tenis y muy importante en el mundo así que poder dar este mensaje a los jóvenes para que se acerquen a hacer deporte y apoyar estos Juegos Olímpicos de 2018 la verdad que nos pone muy contentos estar acá Me hicieron trampa, empecé bien me desafiaron, devolverme el saque, se lo devolví y me la cambiaron, una que despedía más y después no la pude invocar nunca más Igual a Zabala le gané, así que muy contento Estuviste fino en el tiro a blanco ¿no? Sí, más o menos pero nada, disfrutando acá un poquito de diferentes deportes nunca había tirado y la verdad que me gustó me encantó. Siempre la Argentina-Brasil en cualquier deporte, viste, tiene algo algo especial también hace poco se estuvieron jugando los ATP de Brasil y bueno, hubo algunos partidos también un poco calientes Leo Maier salió un poco enojado de un partido contra Sousa pero bueno, acá la gente conoce mucho de tenis y yo creo que va a alentar a Argentina obviamente, pero con respeto ¿no? que por lo menos es lo que todos queremos y esperamos que no haya ningún problema porque hasta puede perjudicar al equipo argentino y la serie la veo complicada va a ser una serie bastante cerrada Brasil tiene un doble muy bueno uno de los mejores del mundo pero bueno, yo creo que Argentina igualmente eligiendo la superficie con todo el público es favorito Pico, yo estoy trabajando con él así que no sé si es mi opinión opinión tan buena pero la verdad que sé que está muy triste que quedó fuera del equipo y bueno, todos lo vieron, está jugando muy bien está teniendo un gran nivel pero bueno, hay que respetar las decisiones del capitán el capitán decidió formar el equipo sin Juan Mónaco hacer recambios y bueno, hay que como cuando me tocó estar a mí ahí adentro creo que hay que apoyar las decisiones y si me hubiera gustado que está y creo que está a nivel para estar él lo dijo ayer después del partido y siempre tiene ganas de jugar Copa Davis creo que todos los chicos acá en Argentina pero bueno, estará alentando de afuera El entorno de Juan Martín se quejó en algún momento mientras vos y bueno Martín y vos estaban en la capitanía sobre algunas actitudes del equipo ¿Vos crees que tuvo motivos para enojarse Juan Martín o no pasó nada? No, Juan Martín durante dos años no estuvo en nuestro proyecto porque estaba lesionado y otro año intentó intentó dar todo para tenía posibilidades de estar de ser número uno del mundo o por lo menos intentarlo y nosotros siempre que charlamos con él lo hemos respetado y sus decisiones y estuvimos con los chicos que estaban para jugar tomando las mejores decisiones y pensando lo mejor para el equipo pero después yo creo que Juan Martín después de determinado tiempo ahora ha decidido volver al equipo de Copa Davis y estamos todos muy contentos y yo creo que que él también va a hacer todo lo posible para estar ahí de vuelta